Yo me llamo Natalia Lino y estoy acá en la recolección hace como tres años, luchándola todos los días. Principalmente fue medio complicado porque al ser un laburo supuestamente de hombres como que tuvimos que remarla también para tratar de ganarnos un lugar y de desigualarnos a ellos. Lo juntamos todos acá, seis y media, todos los compañeros y de ahí ya empezamos a salir a los recorridos. Si vereda en hermosura, si llueve está el basurero, si nieva también está, y sacando la basura va limpiando la ciudad. Nosotros no paramos nunca, en el invierno es lo mismo, está nevando, lloviendo, estamos nosotros, salimos siempre. Hay mucha gente que lo agradece, así que eso también te ayuda un montón, porque sentí que estás haciendo bien las cosas y es bueno para nosotros. Como que te llenan de energía, o sea, te da gusto salir a laburar, ver la ciudad limpia sobre todo. Y que tomen conciencia y que traten de dejar toda la basura de su canasta en las bolsas, como corresponde. Y por ahí si tienen bolsas pesadas que tardan de probar, si ellos lo pueden, nosotros lo podemos. Y ha pasado que muchos compañeros por ahí se han pinchado con agujas y esas cosas. Nos saltamos constantemente en riesgo. Soy mamá de un nene de 7 años. Sí, tengo dos hijos y señora, sí. Como que él siempre está tratando de decir, cuando sea grande creo que es algo así. O nunca pensé que mi mamá iba a entrar a entrar en un camión, porque es algo que, lo decía, a una mujer nunca la viste en un camión. O que los autistas son para los varones. Y sacando la basura va limpiando la ciudad. Por ahí te mezclan mucha basura y vos es preferible dejarlo para orgánico. Cuando está todo mezclado, entonces le dejás la bolsa y por ahí se te enojan. Por ahí estamos un poco olvidados. Tendría que haber más reconocimiento hacia nosotros, a los compañeros. Hay algunos compañeros que ponen en riesgo a la misma familia por ahí con todo esto que está pasando. En ese sentido, la igualdad, yo me imagino que uno trabaja a la par del compañero. Música 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 Música